Con aire acondicionado y mi esposa ya, pues ya no le gusta el calor Dije, dile que se aguante un ratito bajo la carpa, porque allá donde va a estar, va a estar más caliente Aleluya, se puso a llorar la pastora y dije, hermano Molina, ¿por qué dices eso? Es verdad pastora, si no te puedes aguantar un ratito en la calor aquí, pues allá va a estar más caliente Así es mi hermano, yo soy una persona bien simple y siempre les predico lo que Cristo quiere que ustedes oigan Que allá está más caliente donde está Él, Él está en un lugar bien fresco, bien hermoso donde vamos a estar los que le amamos Y me gusta como la hermana canta, mira el otro artista también, ayer tuvimos tres artistas, el otro no vino Nuestra hermana, gloria a Dios, nuestro hermano, la hermanita de ahí de enseguida también, gloria a Dios mis hermanos Pero faltaron ustedes, faltaron ustedes que vayan y canten también a Dios Porque no le están cantando al pastor ni al hermano Molina, le están cantando a Dios Y en esta mañana mi hermano, Dios tiene una palabra para ustedes Después, primero les vamos a dar la comida espiritual y luego pues vamos a darles la comida, verdad que pues todos comemos Después del servicio nadie se vaya a ir y el que se vaya se le va a pochar el carro porque van a tener que comprar menudo mi hermano Porque yo de eso la vivo en veces, verdad que no hay suficientes ofrendas y pues hemos yo y otro compañero, verdad y pues para echarle gas a los muebles Son 30 dólares todas las noches, verdad y a veces pues no sacamos ni para echarle gas a la troca Pero yo no les pido a los hermanos, yo trabajo para que el Señor me bendiga, verdad y pueda yo seguir adelante Esa es la manera que nosotros lo hacemos, verdad así es que Dios me les bendiga Y pues les invito a que nos ayuden y el que no quiera a menudo pues deja la ofrenda ahí y pues gloria a Dios Mis hermanos, vamos a ponernos de pie No se vayan a disgustar que digan, el hermano Molina es muy regañón, no mis hermanos, les amo Les amo y siempre hablo de ustedes, que esta es la iglesia, les digo hay una iglesia en Garcíasville que me ama tanto Pero en veces lo regaño y en veces como se me van como medios sentidos Pero no mis hermanos, los amamos y yo sé que ustedes también los aman Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos Hay algo bien importante mis hermanos, algo bien importante que está en este libro Y vamos a ir a varios versículos de los cuales Dios tiene para usted Porque el pueblo de Dios está bien lastimado y Dios quiere que usted salga de todo eso Mire ahí en Marcos 11, 25 y 26 vamos a leer dos versículos de los cuales nos van a llevar hasta la cima mi hermano De que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros Gloria a Dios Este es un gran privilegio mi hermano de estar aquí en frente del pueblo de Dios Le agradezco a Dios, a los pastores, el pastor en guerra verdad que pues nos ha hecho la invitación, la gran invitación de estar aquí En 25 y 26 dice la palabra del Señor así mi hermano en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice y cuando estéis orando Ponga atención lo que dice y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas Aleluya Padre gracias Señor te doy en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo Señor Te doy las gracias Señor por esta hermosa mañana que nos has dado Una mañana Señor de bendición por la cual pudimos levantarnos de la cama Venir hasta este lugar Señor donde venimos a lavar y glorificar tu nombre Señor Hoy en esta mañana también te pido Señor que camines alrededor de tu pueblo Señor Bendiciéndolo Señor poniendo tu pueblo Señor en la palma de tu mano Señor Porque cuando estamos en la palma de tu mano Señor no hay nadie quien nos pueda arrebatar Señor Porque tú eres el poder Señor para ti Señor no hay nada Señor imposible Señor El diablo Señor tú lo derrotaste hace dos mil años en aquella cruz Y ahora Señor seamos libres Padre, Padre bendito gracias te doy en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén, amén, amén Pueden sentarse mis hermanos, aleluya En verdad que cada vez que yo vengo mi hermano puedo sentir ese poder de Dios Ese poder de Dios mi hermano que está sobre este lugar ¿Sabes por qué está sobre este lugar? Porque Dios les ama, Dios les ama Pero hay algo en nosotros en veces mi hermano Y yo quiero que esto que van a escuchar Quiero que ustedes lo compartan con otras personas mi hermano Que están pasando por las situaciones de las cuales vamos a hablar en esta mañana Mira lo que dice la palabra de Dios que acabamos de leer Que tenemos que perdonar ¿para qué? Para que Dios nos perdone también a nosotros ¿Verdad? Si no perdonamos no hay perdón Y si no hay perdón no hay cielo tampoco Es muy simple ¿verdad? Pero hablámonos en la carpa yo les estaba hablando ese día De que vamos a decirles a ustedes mi hermanos De que usted puede dejar su pasado atrás ¿De qué hablamos del pasado atrás? Todos nosotros, todos nosotros usted y yo Tenemos un pasado el cual no nos permite recibir todas las bendiciones Que Dios tiene para nosotros ¿Cuál es el pasado? Ahorita vamos a hablar cuál es el pasado que nosotros tenemos Y cuando nosotros seamos libres Y dejemos ese pasado atrás Créemelo que vamos a comenzar a recibir Las promesas que Dios tiene para nosotros Pero mientras que no las dejemos Créemelo que usted puede venir con el pastor Y con el hermano Molina Y con el pastor allá atrás que está A que ore por usted y usted nunca va a recibir Se lo digo nomás como es ¿Por qué? Porque hay un pasado dentro de usted El cual no se ha podido sacar ¿Y sabe cuál es el pasado más grande que hay? Es en la mujer latina La mujer latina siempre ha sido ¿Qué? Maltratada Siempre verbalmente, físicamente Y usted puede nombrarle Vienen a la iglesia Y le piden a Dios por sus hijos Le piden a Dios por su esposo Le piden a Dios por lo que está sucediendo en su hogar Pero no pueden recibir Porque hay algo dentro de nosotros Y más en la mujer Más en la mujer que ha sido maltratada Desde que los mexicanos son los mexicanos ¿Verdad? Y no solamente todo lo que es Sudamérica Todo por allá ¿Verdad? La mujer siempre ha sido maltratada Siempre Yo se los digo por experiencia Mi hermano Hemos ido a la iglesia Mi esposa y yo a iglesias Donde casi todas las que están ahí son mujeres Casi todas son mujeres Habrá unos 20, 30 hombres Y son 100 mujeres que están Y las miro a ellas Orándole a Dios Llorando Pidiéndole a Dios Pero no pueden recibir Me acuerdo que un día estaba En una de esas iglesias Y comienzo a ver Y le digo Señor ¿Puedes ver a tu pueblo humillado? Dice no No es que lo mire humillado Es que ellas no pueden recibir Porque no se han podido sacar Lo que hay dentro de ellas No se pueden sacar Lo que hay dentro de ellas Pero usted hoy Usted hoy Hará una decisión La decisión más grande De su vida mi hermano Sacándose ese resentimiento De su corazón El cual le permitirá recibir Las más de 3 mil bendiciones Que hay para usted Todas esas promesas Así es que es algo maravilloso De que usted mi hermano En esta mañana Abra su corazón Y comience a sacar Ese resentimiento El cual hay en usted Hay un resentimiento tremendo Mi hermano Dentro del pueblo de Dios Ese día Las mujeres que le digo Que estaban llorando Y pidiéndole a Dios Que les ayudara Por lo que estaban pasando Pero no podían recibir Cuando le pregunto a Dios Y Dios me contesta Las llamo a ellas Para enfrente Les digo ¿Qué te pasa? Dice Es que yo fui violada Cuando estaba pequeña No se me olvidaba Es que yo fui maltratada Por mi esposa Es que esto me pasó A mí con mi esposo Es que me hicieron esto Cuando yo estaba más joven Y es que mi esposo Me golpea Todas tenían un problema Todas tenían algo Dentro de ellas Ese resentimiento Mi hermano Ese resentimiento Es un veneno El cual te está matando Todos los días Porque no lo puedes Sacar de dentro de ti Pero cuando tú te libras De ese resentimiento Y dejas que Dios Dejas que Dios Comience a poner su mano Sobre esa llaga Mi hermano Tú comienzas a ser liberada Y comienzas a recibir El poder de Dios Y tu hogar Señor Oh Padre bendito Comienza a ser transformado En el nombre de Jesucristo Oh Aleluya Lo he visto en cantidades De mujeres mi hermano En cantidades de mujeres Que han sido liberadas De lo que han estado pasando Pero cuando nosotros Mi hermano Como ministros Las educamos A ellas De que se saquen Ese resentimiento Créemelo Que ellas Son bendecidas Son bendecidas Y no solamente Bendecidas No solamente bendecidas Sino también sanadas Sanadas su alma Sanado su cuerpo Porque ese día Me acuerdo que había Tantas mujeres llorando Enfrente por lo que Le sucedía Pero había unas mujeres Que estaban enfermas Atrás Y me dice el Señor Llámale a aquella mujer Que se va a morir Parece que tenía Como diez días Para morirse Dile que pase Para enfrente Y le digo Señor Pero no le voy a decir Que se va a morir Y le digo Mujer ven para acá ¿Qué te dijo el doctor? Pues el doctor me dijo Que ya Que ya era todo Pero no podía Ella también Porque estaba pasando Por lo mismo Le digo Dice el Señor Que ese cáncer Que tú tienes Ha sido sanado En esta noche ¿Lo crees? Dijo Si lo creo Si lo creo Que Dios me ha sanado En esta noche Porque en verdad Que me siento Con ganas de brincar Y comenzó Aquella mujer Terminé ese día Y otro día estaba En una iglesia Yo predicando El siguiente día Y ella tenía que ir Al doctor Cuando yo estaba predicando Mi celular comenzó Adentro Cuando termino Lo saco y lo veo Y era ella Y me dice Le digo ¿Qué pasó mi hermana? Dice fui al doctor Y me dijo el doctor Que no tenía nada de cáncer Que no me voy a morir En los diez días Que voy a vivir No sé qué tantos años más Eso es lo que Cristo hace Mi hermano Cuando nosotros Nos sacamos Ese resentimiento Ese veneno Que nos martiriza Todos los días De nuestra vida Pero si nosotros No queremos Abrir nuestro corazón A Cristo Créemelo Que vas a tener problemas Mire hay mujeres En la Biblia Mi hermano Hay mujeres En la Biblia Que pasaron Por un trama Tremendo Horriblemente Vemos a la A la nuera De Judá Tamar Una mujer Una mujer Que se casó Dos veces Con los mismos Con el hermano O los hijos De Judá Ella sufría ¿Por qué? Porque uno de ellos No le quería dejar Descendencia A su hermano Ella estaba pasando Por cosas terribles Pero fue algo Maravilloso Para ella Ella fue Embarazada Por su propio Suegro Pues sin su Suegro saber Pero ¿sabes Lo que sucedió De eso? ¿Qué crees Que sucedió? De allí Viene el promogénito Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo De eso Fíjate Su futuro Fue mucho Mayor Más Que su pasado Y eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros Que nuestro futuro Sea mayor Que nuestro pasado Yo te lo digo Por experiencia Mi hermano Cuando yo fui a la cárcel Yo te voy a decir Una cosa ¿Cuál era lo mío? Lo mío era Cuando yo saliera Me la va a pagar Aquel que está hablando De mí Diciendo cosas Y yo no podía recibir Yo no podía Absolutamente Recibir de Dios Porque había Ese resentimiento Ese veneno Dentro de mí Cuando ese veneno Comenzó a salir de mí Comencé a recibir Vino mi Señor Y me dijo ¿Qué te pasa? Y les digo ¿Qué es lo que me sucede? Cuando Él me dice ¿Qué me sucede? Me libró de todo Aquello por lo cual Estaba pasando Mi hermano Me libró Absolutamente De todo Y comencé a recibir Y ese trama Ese dolor Mi hermano Se fue de mí Se fue de mí Y eso es lo que Usted necesita Cada uno de nosotros Eso es lo que necesitamos Liberarnos de eso Si el esposo Te haga hecho algo Perdónale Porque acuérdate Lo que acabamos De leer Perdona Para que Dios ¿Qué? Para que Dios Te perdone Dale a Dios Lo que es de Dios Mi hermano Dale tu corazón Dale tu alma Dios Hay iglesias Mi hermano Que vamos nosotros Y me quedo Con los hermanos Las hermanas Le digo Ay Señor Santo Había una hermana Ya grande De edad Mi hermano Te voy a decir Una cosa Que ella le pide A Dios Que le dé Que le dé De todo Pero no le gusta Darle a Dios Trae eso Ella en ella De que Yo no puedo Darle Yo no le puedo Dar diezmos Al pastor No le puedo Dar ofrendas Al pastor Porque se me acaba Lo que me dan Eso es lo de ella Pero quiere recibir Quiere recibir ¿Cómo vas a recibir Mi hermano Si no le das A Dios La estaba viendo Yo Y la estaba viendo Traeba un rollo Así de billetes De a cien Y de a cincuenta Y de a veinte Y la estaba viendo Yo a ver Que va a hacer Pues estuvo Como decíamos Nosotros los mexicanos Expulgándole Hasta que encontró El uno Y volvió A amarrarlo Con la liga Y se lo echó Y él la trae Y se va Para la Deposito Y ahí viene Para atrás Y cuando ya Terminé de predicar Y hoy todo Y me dice Hermano Molina ¿Qué le pasa A mi hermana? Dice para que Dios Me dé más ¿Más qué? Pues que me dé Bastante en abundancia Le digo no mi hermana Usted no le va a dar nada ¿Por qué no me va a dar nada? Porque usted no le quiere Dar a Dios Yo la vi De lo que usted Estaba haciendo Mire Hay una viejecita En la Biblia Que habla Esa mujer Le digo Traeba dos blancas Y dio todo Lo que trae Era lo todo Que tenía Para su sustento Y lo dio Y usted trae Un montón De billetes Ahí Y saca un dólar Y se lo da A la pastora Por favor Por el trauma Dios es bueno Dios es bueno Mi hermano Fíjate si hombre Todo lo que Todo lo que aguantó Y Dios lo restableció Grandemente Le dio el doble Mi hermano Le dio el doble De lo que él tenía Así esa mujer Tamar Fíjate lo que le pasó Y de ahí viene Nuestro Señor Jesucristo Así es que si nosotros Mi hermano No sacamos Todo eso Dentro de nosotros Créeme lo que Nunca vamos A poder recibir Nos encorralamos Y dice No yo no puedo Sacar Yo no me puedo Salir de ahí Pues mira Te voy a decir Una cosa Y te voy a dar Un consejo Cuando el diablo Te encorrale Dentro del rino Y te ponga En una esquina Tú quédate quieto Quédate quieto Órale a Dios Pídele a Dios Y Dios Lo hará Mi hermano Y él Agarrará toda la honra Mi hermano Y tú te reirás Del diablo Eso es lo que sucede Con nosotros Cuando lo hacemos Y obedecemos a Dios Deja a Dios Que haga su trabajo Y tú haces el tuyo Pero si tú quieres Ser el de Dios Pues como que no No trabaja No trabaja Mi hermano De ninguna manera Va a trabajar Cuando Todo lo que estás pasando Todo lo que hagas pasado Mi hermano Agradecele a Dios Agradecele a Dios Por lo que has pasado Porque hoy La vida que tú tienes Se la debes a Dios ¿Por qué? Porque cuando tú Estás pasando Por grandes problemas Créelo Créelo Que hay un Un agradecimiento A Dios Porque Dios Te está madurando Porque Dios Te ama Pero cuando nosotros Pasamos Y más los latinos Pasamos Por tribulaciones Luego le echamos La culpa al pastor O al predicador Y a Dios No pues si el pastor Dios lo usara Y yo no estuviera enfermo Eso es lo primero Que decimos Ponemos al pastor Pobrecito Lolito Le damos El party slam Todo el pastor No pues si el pastor Dios lo usara Yo no estuviera enfermo No mi hermano No es el pastor Somos nosotros Somos nosotros De los cuales No nos sacamos Aquel veneno Que está dentro De nosotros Pero hay un remedio Mi hermano Hay un remedio Para cada uno De nosotros No se la voy a hacer Muy larga mi hermano Porque ya tengo hambre Y yo creo que usted también Dios nos bendice Grandemente Pero quiero que usted Aprenda mi hermano Cómo sacarse Ese resentimiento Y cuando usted Se saque ese resentimiento Usted va a ser Bien bendecida Y usted va a ser Como dice La palabra de Dios Vamos al libro de Job Abran el libro de Job En el capítulo 11 Y ahí Vamos A leer Lo que Dios tiene Para nosotros Mi hermano Mira lo que dice ahí Una cosa maravillosa En el capítulo 11 De Job Usted se va a sacar Absolutamente Todo lo que está Dentro de usted Y esta es la persona Que usted Va a ser Cuando usted Le abra su corazón A Dios Y deje que Dios Entre y limpie Ese veneno Que lo está Atormentando Ok ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer La persona que está aquí Escrita en este libro? Pues usted va a ser Este mi hermano Usted va a vivir De esta manera ¿Cuántos de ustedes Han pasado por tramas? ¿Cuántos de ustedes Han sido Que han pasado Por grandes problemas? Que no les dé pena Que no les dé pena Levante la mano Yo sé mi hermano Así es Pasado por cosas Mi hermano Que pensamos Que nunca vamos a salir Mira lo que dice En Job 11 En el versículo 13 Vamos a leer Hasta 19 Mi hermano Y esta es la persona Que tú vas a ser Cuando tú le abras Tu corazón A nuestro Señor Jesucristo Mira lo que dice Mira fíjate el primero Si le ponen atención Lo que dice Dice Si tú dispusieras Tu corazón Y extendieras A él tus manos Si alguna iniquidad Hubiera en tu mano Y la echaras Fuera de ti Y no consistieras Que muere En tu casa La injusticia Fíjate Dice Y entonces levantarás Tu rostro Limpio de mancha Y serás fuerte Y nada Temerás Dice Y olvidarás Mira Y olvidarás Tu miseria O te acordarás De ella Como de aguas Que pasaron Fíjate Lo que está diciendo Ponle bien atención Lo que dicen Estos versículos Ok Dice 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 La vida Te será más clara Que el mediodía Aunque oscureciere Será como la mañana Tendrás confianza Porque hay esperanza Mirarás alrededor Y dormirás seguro Te acostarás Y no habrá Quien te espante Y mucho Suplicarán Tu favor ¿Eh? Aleluya ¿Cómo quieres dormir Tú en la noche? Tranquila Levantarte Con el Señor Dormir con el Señor Mi hermano Y que no haya Nada que te espante Porque el diablo Se va a enojar Cuando tú le abres Mira te voy a decir Cuando tú le abres El corazón A Dios Créeme lo que el diablo Va a encontrar Va a encontrar La manera De ponerte Problemas A ti Él va a encontrar La manera De cómo ponerte Problemas En el camino Pero que nada Te detenga Recuerda Recuerda que Cristo Ya lo venció Pero si tú Obedeces a Dios Tú también Lo vences Mi hermano Porque el que vive En nosotros Es más poderoso Que el que vive En el mundo No hay nada No hay nada En este mundo Mi hermano Que nos pueda detener Pero dale a Dios Lo que es de Dios Dale tu corazón Dale tu alma Dile Señor Aquí estoy Deja ese divorcio Tanta gente Que está pasando Ahorita por divorcios Cuánta gente No está ahorita Por sus hijos Por sus esposos Casi la mayoría Mi hermano Hoy Si tú hoy Escuchas Radio Vida En Radio Vida Todas las mamases Están orando Por los hijos O por los esposos Que están en la cárcel Fíjate Casi todas las mamases Le dije a mi esposa Ayer que estábamos oyendo Le digo No encuentro Ningún varón Ningún hombre Habló a Radio Vida Todas eran las esposas Mi esposo Está encerrado Mi hijo Está encerrado Y los Hanis Pues quién sabe Onde andarían Pero la mujer Mi hermano Es la valiente Así es que mi hermana Si tú te sacas eso Créemelo Que tú Vas a tener la victoria Todos los días Hasta que Cristo Venga Antes de decir los varones Mi hermano No va a estar por las hermanas No varones Nosotros somos la cabeza Del hogar Los meros Meros No se van a ir ahí Aleluya No te creas Mi esposa No me mira Mi esposa A ver qué estás diciendo Cuando ella llega a la casa Aleluya No mi hermano Hay que orar Por nuestros hijos Hay que pedirle a Dios Por nuestros hijos Pero para poder recibir Hay que sacarnos eso De dentro de nosotros Cuántos quieren Cuántos dicen Esta mañana Yo le abierto el corazón A Cristo Y me ha limpiado De todo eso Y ahora Caminaré De victoria En victoria Y de poder En poder Hasta el día En que venga Nuestro Señor O hasta el día En que esté Ante la presencia De Él Aleluya Mira mi hermana Estaba diciendo ayer Dice me fui casi muerto Me llevaron muerto Para el hospital Pero el Señor Me arrendó para atrás ¿Sabes para qué? Para que nosotros La veamos La miremos Que Dios Es el que decide Cuando Él quiere No cuando nosotros Digamos Así es mi hermano Yo le voy a decir Una cosa Hemos orado Nosotros por personas Que yo Ya cuando las miro Digo Ay Señor Pues ya para qué oro Por Él Pues ya este Ya como se dice Ya Dicemos los mexicanos Ya la colgó ¿Verdad? Y oramos Mi hermano Por ellos Pero no me vas a creer Que los muertos En la noche Ahí están en la campaña Y este Pues este Es el muerto Mi hermano Fíjate Las cosas Que a veces Hacemos Sí mi hermana Es lo que le digo Los muertos Ahí están sentados En la carpa Señor santo Y ya uno Pues ya O los ve Pues ya ni hablan Ya ni se mueven No pues este Pues ya Y nada En la noche Ahí están Mi hermano Usted ropa Que estuviera aquí Pues aquí estoy Gloria a Dios Mi hermano Eso es lo que hace Cristo Eso es lo que hace Cristo Mi hermano Si Cristo Nos mandó a predicar ¿Qué fue lo que dijo? Les voy a dar Poder para qué Para que pongan Las manos Sobre los enfermos Y sanen Poder para que Los espíritus Inmundos Salgan Mi hermano Te voy a decir una cosa Que los espíritus Inmundos Salen Porque salen Y mira Mi esposa Ahí está Testiga Lo que ha visto Ella en las casas Cuando voy Y no me dicen De que el demonio Está allí Las miro Ustedes han visto Las víboras Pues yo he visto La gente Caminar como víboras Mi hermano Como víboras Adentro de la casa Y la mamá De ellas gritando Y le digo No, no, no No grite Ni nada Déjela Pero hermano Usted no es como Otro pastor Es que no, 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 no Mi hermano Dios no quiere Que tú le grites Al diablo El diablo Te conoce El diablo Sabe quién tú eres Déjalo un ratito Ahí Y ya comienza Y ya voy Y pongo las manos Sobre el satanás Sal fuera En el nombre De Jesucristo Y aquí Satanás sale Fuera de aquella criatura Para que hacemos Tanto escándalo Mi hermano Si el poder De Cristo Está en nosotros Porque no vivimos Nosotros Como decía Pablo Porque ya no vivo yo Más el que vive En mí Es Cristo Y quien es Cristo Es el poder de Dios ¿Quién es el poder de Dios? La inteligencia de Dios Vive en nosotros Por eso dice la Biblia Que la mente de nosotros Es la mente de quién La mente de Cristo Mi hermano Uh Aleluya Y no se los digo mucho Porque mi hermano A veces vamos a La otra día fui Les dije a unos pastores Estuve en una reunión De pastores Dije a los pastores Pastores Quieren que les diga Una cosa Nosotros Los siervos De Dios Debemos de ser Como Cristo Cristo Miraba al pueblo Con los ojos De su padre Ahora nosotros Nos toca Ver al pueblo De Jesucristo Con los ojos De él Oiga nunca Habiera dicho Se paran unos Cuatro o cinco Pastores Me dice Si vuelve a decir Eso hermano Lo vamos a crucificar Gloria a Dios Crucifiquen Fíjese Pues lo que pasa En nosotros Los evangelistas Me querían crucificar Porque les dije Que tenemos que ver Al pueblo de Dios Con los ojos De Cristo Le dije ¿Sabes cuál Fue mi contestación? Señor Como dijo Cristo Perdónalos Porque no saben Lo que dicen Los otros pastores Todos se pararon Y aplaudieron Le dijeron Gloria a Dios Hermano Molina Así es como debe ser Pero la otra organización No estaba de acuerdo Pero sabes una cosa Le dije Y si no se arrepiente Ya sabe para dónde van Dígales hermana ¿Para dónde van? Aleluya Aleluya ¿Están contentos Mis hermanos? Gloria a Dios ¿Van a comer menudo ahorita? Vale más que no se me vayan Que está fresco Para el menudo Aleluya Gloria a Dios Mi hermano En verdad que estoy contento Y en esta noche Mi hermano Es la última noche Es la última noche Aleluya Nos vamos a gozar A la noche Mi hermana Nos vamos a gozar A la noche Yo siempre me gozo Cuando voy a las iglesias Gloria a Dios Gloria a Dios Me gozo Más con los pastores Verdad que en verdad En verdad les amo El pastor Guerra Un gran pastor Verdad que Respetos Lo amo pastor Familia Siempre me abre las puertas Verdad que venga Aquí con ustedes Aunque Porque en veces Yo creo que uno de ustedes No es hermano Molina Cada que viene Nos pega duro No mi hermano Es que los amo Los amo Y si yo voy a ir un día Con Cristo Yo quiero que usted También vaya Yo quiero que Decirle al Señor Señor estos son los que Que iba ahí en Garcías Y ahí lo tiene Con el pastor Y es bonito mi hermano Que el pastor Va entrando al reino De Dios Y todas sus ovejitas Que ha cuidado Detrás de él Caminando Diciéndole al Señor Señor Aquí está Señor Lo que me dice Es que te cuidan Aleluya Denle un aplauso A mi Cristo Mi hermano Denle un aplauso ¿Cuántos están enfermos? La prima Señor santo Hasta la hermana Que no les dé pena Mi hermano Como le estaba diciendo De la iglesia Del hermano Odi ¿Quién está enfermo? Nomás una hermanita Levanto Yo hermano Venga hermanito Cierro los ojos No metaba toda la iglesia Alrededor Pues no que no están enfermos Ay mal que no sea pena Pena por qué mi hermano Digo Mira como están Todos hechos queso Mi hermano Todos enfermos Todos enfermos Pero todos se fueron Glorificando a Dios Buenos y sanos Mi hermano De eso se trata A eso Dios Nos llamó ¿A qué nos llamó? A que representemos Su poder Semos representantes De Cristo No de Obama Semos representantes De Cristo Nosotros no tenemos Otro rey ¿Se acuerdan Cuando escogieron A Saúl como rey? Dijo Samuel Señor Dijo No te preocupes Saúl Tú Samuel A ti no te están rechazando Me están rechazando A mí Aquí queremos otro rey Tenemos uno Nosotros no somos de aquí ¿Qué es lo que dice Que nosotros somos ciudadanos ¿Qué? Celestiales Así es que si viene Trump Viene Obama Venga Déjelos Hombre Ya que Sí Vamos de pasada Mi hermano Esos aquí Se van a quedar ahí Van a andar todos Ensoquetados Gloria a Dios Mi hermano Póngase de pie Mi hermano Y vamos a orar Y si está alguien Enfermo Quiere que ore por usted Pues gloria a Dios No miro No miro al nieto Hermanos No lo trajeron Al nieto No Gloria a Dios Mi hermano En verdad que Dios Es bueno ¿Verdad mi hermano? Pues denle un aplauso A mi Cristo Denle un aplauso A Cristo Voy a orar por ustedes Si están enfermos Se van a ir buenos y sanos Ok Y a la noche Quiero que todos Vayan de traje ¿Y qué dice Y el que no tenga? No mi hermano Yo traje a Julano Yo traje a Sultano Ok Es como van a ir a la noche Se van a llevar Cada quien a alguien Yo le digo a los hermanos En la carpa Hermano Inviten a sus vecinos Y si no quiere ir Échenle a la policía Para que lo lleve Para la cara Aleluya Y oramos ahí por él ¿Verdad pastor? Ahí le sacamos Lo que trae ahí Gloria a Dios Padre Le damos las gracias Señor Por tu pueblo Señor Esta mañana Señor Nos hemos gozado En tu palabra Señor Tu pueblo ha recibido Padre Tu pueblo Señor Ha abierto su corazón Para que tú entres a él Padre Ellos se han dejado Llevar Señor Y tomar Señor Que tú Señor Los tengas Padre En el hueco Señor De tu mano Porque de ahí Señor Nadie los puede Arrebatar Padre Llénalos Señor De tu gloria Y que tu gloria Y que la gloria Postrera Señor Sea mayor que la primera Padre Que tu pueblo Camine en bendición Padre Camine en victoria Señor Que no haya Nada Padre Que los pueda Detener De que ellos Padre Te representen Padre De que ellos Vayan predicando Tu palabra Todo aquel Señor Que conozcan Padre Diciéndole Padre Que tú Señor Eres el único Que salva Tú eres el único Señor Que nos da vida Padre Tú eres el único Que nos sana Padre Tú eres el único Que nos limpia Señor De todo aquello Señor Que nos perturba Señor En nuestras mentes Padre Padre Que en esta mañana Tu pueblo Señor Lleve una mente Clara Padre Para que todos los días Padre Pueden recibir Tu palabra Y la puedan Señor Aprender Señor Y llevarla en sus corazones Para aquellos Que no te conocen Padre Señor Gracias te doy En el glorioso Nombre Padre De tu Hijo Jesucristo Gracias Señor Te doy En Cristo Jesús Tu Hijo amado Aleluya Gracias Padre Mis hermanos Hay alguien aquí Que no conoce a Cristo Todos conocen a Cristo Hay alguien Que quiere entregarle Su corazón a Cristo Si hay alguien Que no conoce a Cristo Y quiere entregarle Su corazón Que no te dé pena Mi hermano Hoy es el día Porque posiblemente Mañana Ya no hay oportunidad Hay alguien Hay alguien más Mi hermano Hay alguien más Que le quiere entregar Su corazón a Cristo Aleluya Que no te dé pena Mi hermano Mi hermana Aleluya Usted quiere entregarle Su corazón a Cristo Gloria a Dios Esta fue la campaña ¿Verdad? No fue ahí No Pues ahí fue una igualita Que usted Aleluya ¿De dónde vive aquí En Garcés Yo me acercaré A ti Vamos por allá Bueno vamos a esperar La noche en la campaña Si saben tal Gloria a Dios Y llévese su vecino Llévese su vecina Llévese su esposo Sus hijos Llévelos Llévelos Dios es grande Dios tiene algo maravilloso Para usted Diga conmigo Señor Yo sé que soy pecador Hoy Padre Me arrepiento Padre Yo creo Que tú muriste En la cruz Padre Y que resucitaste Al tercer día Padre Y que tú Señor Eres mi salvador Y que desde Este día Padre Yo te voy a servir Hasta el día En que tú vengas Padre Tú eres mi Dios Y mi familia y yo Te serviremos Padre Padre bendito Gracias De ti Señor Esta mujer Es tu hija Señor Con la cual Señor Tú viniste Y moriste Y derramaste Tu sangre En el Calvario Bendíselas Señor De gran manera A ella Y a su familia Padre Yo los unjo Señor En tu nombre Señor Yo los pongo Señor En el cuerpo Señor De tu mano Padre Bendiciéndolos Padre 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 Te doy En el glorioso Nombre Señor De tu Hijo Jesucristo Gracias Señor Amén 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 Él es su pastor Él es su pastor Yo me gozaré Yo me gozaré Dios te bendiga Miren Amén Mano mencionó Un punto muy importante La palabra Y déjenme decirles Hay mucha necesidad Sobre esto Lastimaduras Alguien nos ha lastimado Te han dicho esto, te han hecho esto Y eso se forma un cáncer espiritual Tremendo Porque muchas veces no podemos servir al Señor Con libertad Por todas las cosas que Muchas veces lo hemos puesto Allá en el back burner Tratando de olvidarlo Pero necesitas ser sanado de eso Tú sabes bien lo que tú sientes en tu corazón Lo que has andado cargando en tu corazón Quizá por años Y como decía el hermano Esteban Se te hace difícil perdonar Pero Si tú de veras quieres la bendición de Dios en tu vida Necesitas hacer tu orgullo a un lado Pedir perdón de corazón Y dejarle al Señor todo Yo quiero que pases aquí al altar ahorita mismo Tú sabes bien que hay algo ahí en tu vida, en tu corazón Que por años te ha estado agobiando Ven aquí al altar ahorita mismo Ven y pon todas tus cargas A los pies del Señor Pásale en tu corazón Pásale en este momento Pásale en este momento Pásale en este momento Pásale Suaves bien No tengas vergüenza No tengas temor Necesitamos hermanos De esta sanidad Para poder servir al Señor libremente En la sombra de la sombra Cosas que Lastimaduras hermanos De nuestros hijos Familiares Ojo Familiares Mi alma está apahlen analogas por ellos Y hermanos Vas a alegrar por ellos Señor te damos las gracias Bendito ском Pero tú conoces Señor Lo que ha habido en el corazón Señor de mi hermano Dice Juan 8.32 En esta noche Señor, en esta mañana Señor Te pido Señor Que le ayude Señor a perdonar Padre Para que el Señor sea perdonada por ti Si tú sabes bien Se ha olvidado Señor todo eso Padre Que hay algo en tu corazón que te estorba Para que ella sea Señor como agua Señor Ven a los pies del Señor Que corren Señor Yo por años hermanos Y que ese recuerdo Señor Un incidente que Queda en el pasado No era culpa mía Para todas las gracias Señor En el Padre de tu Hijo Jesucristo Señor Por tu hija Por años hermanos Estábamos ejercitando Mi hermano y yo y otros Y Estaba usando hoy unas pesas Y viene mi hermano Yo quiero usar esas pesas No yo las estoy usando Nos agarramos Y papá sabía lo terrible que yo era Y salió papá Y me dio unos pataditas Vámonos para adentro Y yo decía Un día mi Padre me la va a pagar Y un día hermanos A través de una predicación Dios habló a mi corazón Y yo perdoné a mi Padre Después lo podía amar Después lo podía amar a mi Padre Libremente Fui puesto en libertad Mis hermanos Si tú tienes necesidad de eso Pásale al altar aquí Ahorita mismo Pásale al altar No tengas temor Hay algo ahí Ha quedado en tu corazón Algo Una lastimadura Una lastimadura No te vayas con eso Mi hermano, mi hermana No te vayas con esa Esa carga Esa lastimadura Deja que el Señor Te sane Amén No te vayas con esa lastimadura Deja que el Señor Te bendiga Mi hermano, mi hermana Deja que el Señor Te bendiga No tengas temor Ni vergüenza Ven a los pies del Señor Restáurame, Señor Que tu me podés Purificame Y lávame Renuévame Restáurame, Señor Yo te quiero Conocer Ven, Espíritu Ven Y lléname, Señor Con tus brazos al sol Ven, Espíritu Ven Y lléname, Señor Con tu preciosa ansión Purificame Y lávame Renuévame Restáurame, Señor Amén Con tu poder Purificame Y lávame Renuévame Restáurame, Señor Ven, una carga No te vayas con ella Ven a los pies del Señor Ya que el Señor Te ponga en libertad Y te bendiga Aleluya Reísca Dice el Señor En tu palabra Si no perdonas Dios no te perdona A ti Es lo que Dios dice Amén, brother Jaime Gracias, Señor Pueblo de Dios Vamos a salir bendecidos Amén Conoceréis la verdad Y la verdad Nos hará libres Así es que Si elijos libertad Seréis verdaderamente libres Oh, yes, Jesus Dice, Señor A mis hermanas Con tu mano sobre ella Oh, gracias por ella En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Declaramos libertad En las vidas De mis hermanas En nombre de Jesucristo Gracias, Señor Bendición En nombre de Jesús Brother Brother Vamos a orar Padre, te damos gracias Por tu palabra Predicada esta mañana